Bienvenidos a Zona Country TV, el canal del rock and gold y la música country en Argentina. Hola amigos de Zona Country, directamente desde el 12avo festival de San Pedro Country Music Festival. Estamos aquí en el stand de Anca, que por primera vez están en este, lo que es el paraíso de la música country de Argentina. Estamos con dos personas muy importantes de la asociación de country, el señor Sergio Europa, el señor Roberto Malpassi, que ellos nos van a contar la experiencia que han tenido sobre estos tres días de música. Sí, qué tal, buenas tardes a todos, agradecemos, mejor tenés voz en el micrófono. Bueno, agradecemos a ustedes, las cámaras, la difusión, Zona Country, y realmente estamos contentos, porque estamos satisfechos, la recepción fue impresionante, la verdad, más de lo previsto, y bueno, de alguna manera esperábamos, y bueno, trabajar. El tema arrancó la rueda, comenzamos a difundir, ayudar principalmente, ayudar y beneficiar en difundir lo que prometimos, y sobre todo a los socios que apostaron, y a todos seguramente lo harán, en este proyecto, que ya es de todos. No hace falta agregar mucho más, y honestamente muy contento, acá con Roberto, y todos los muchachos, y chicas de la comisión, y a ustedes, que nos tenemos de vecino, Billy, muy contentos. Muchas gracias, Sergio. Muy feliz, y bueno. A ver, Roberto, unas palabras. Buenas tardes a todos. Realmente sí, como dijo Sergio, estamos muy contentos, muy felices de poder estar acá. Este es el primer San Pedro en donde podemos difundir todo lo que queremos hacer a través de la música country, ¿no? Ver esta magnitud de gente que año tras año se reúne, y cada vez más, cada vez más. A todos les decía que hoy al mediodía, normalmente al mediodía hay muy poca gente, y resulta que hoy ya había gente bailando, y ya estaban todos reunidos, y disfrutando de muy buena música country. Para nosotros es una oportunidad muy importante de hacernos conocer, todos saben cuáles son nuestros objetivos, y tener la posibilidad de acercarnos a la gente y contarles lo que queremos hacer cara a cara, y gente desconocida que no fue a esa presentación que hicimos, para nosotros es un orgullo y un placer, porque sabemos que esto también marca un rumbo, un rumbo que todos tenemos muy claro, todos los miembros de la comisión tenemos muy claro. Colaborar, ayudar, unir, difundir este género musical que tanto nos gusta. Muchas gracias Sergio, Roberto, para Zona Country, Vila y La Roca, desde el San Pedro Country Music Festival.